¿Estás muy hermosa? ¿Todo bien? ¿Me oís? Chicos, buenos días. Hoy día nos toca una rutina de estiramiento. Disculpen la hora, yo tengo las nueve en este reloj. Creo que no lo uso desde que empezó la cuarentena y se me han pasado unos minutos. Bien, les decía, vamos a hacer ahora una rutina de estiramiento. Bienvenido hoy Tech Perú, bienvenido hoy Tech Colombia. Mi nombre es Rocío Reyes. No olviden inscribirse la carrera de mañana, los 5K dentro de tu casa. No vayan a ir, no vayan a salir a ningún lado a correr. Todo va a ser dentro de su casa. Bien, unos minutitos voy a dar como que se van conectando. No olvides, es una rutina de estiramiento, la de hoy día. ¿Sí? Nuevamente los saludo. Buenos días, mi nombre es Rocío Reyes. Bienvenido hoy Tech Colombia. Bienvenido hoy Tech Perú. Bien, lo que nos toca hoy día es una rutina de estiramiento. Luego de haber venido entrenando fuerte toda la semana, pues siempre es bueno también estirar esos músculos, descontracturar. Eso lo logras con una rutina de estiramiento, ¿sí? Entonces vamos a empezar calentando. Se van a ubicar aquí. Un espacio posible, si es en el suelo, está bien. Sobre todo en el suelo, en tu cama no te recomiendo. Bien, otra cosa, un mat, una colchoneta o una toalla gruesa para que tú puedas apoyar cuando toca, por ejemplo, rodillas y apoyar rodillas para evitar que te duelen. Tu toalla, tu agua, ¿sí? La toalla nos va a servir tanto para apoyar como para de repente lograr un estiramiento que normalmente de repente no te sale fácil. Pues no sé, digamos, con una toalla, una goma de sasteraban también. Entonces vamos a empezar ya de una vez. No se olviden, nuevamente les recuerdo, mañana anotarse para la carrera de mañana en welco.com, si no me equivoco. De todas maneras, por ahí aparece el enlace. Bien, empezamos con las piernas separadas al ancho de tu cadera, ¿sí? Tal vez un poquito más cerradas o más abiertas, buscando tu comodidad. Esos pies bien plantados para evitar el desequilibrio, ¿sí? Hombros relajados, abdomen bien contraído, bien firme esa espalda. Bien, empezamos haciendo rotación primero de hombros hacia atrás, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando, una vez más, inhalo y exhalo. Abro, inhalo, estirando mis brazos hacia arriba. Si se cortan mis brazos, yo sabes que estoy estirándolos, estiro hasta ahí. Miro hacia ellos, hacia mis manos que están empujadas arriba. Exhalo, bajo. Inhalo, vuelvo a coger aire, inhalo, exhalo, bajo. Me quedo ahí, voy a llevar el mentón en dirección hacia mi pecho y voy a rotar. Voy a hacer unas cuatro rotaciones por cada lado. Voy dos, voy tres, déjenme ver que todo esté bien. Bien, el video en pausa para el Instagram. Esperen un momentito, no sé qué pasó ahí. Bueno, seguimos entonces con ustedes los chicos de Facebook mientras me aseguro que el Instagram esté bien, ¿sí? Entonces, ahora ya hemos rotado por un lado, vamos para el otro lado. Inhalando, inhalando, exhalando. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, dos más. Inhalo y exhalo. Bien. Abre tu pecho. Atrás, las escápulas se unen cuando abres. Inhala, exhala. Cruzas. Miro hacia mi mano, a la que está extendida en oposición. Inhalo, abro. Exhalo. Cruzo. Miro hacia mi mano, la que está extendida en oposición. Nuevamente inhalo. Exhalo. Arriba, entrelaza tus dedos y estira. Muy bien. Sigo ahí. Un momentito, ¿sí? Ahí sigan estirando. Eso es. Bien. Entonces, creo que tuve una desconexión con el Instagram. Perdón, chicos. Recién estamos activando para empezar ya con la rutina de estiramiento, ¿sí? Nos habíamos quedado en calentar, estábamos rotando la cabeza. Apenas dos movimientos. Así que no hay problema. Seguimos. Si no escucharon mis saludos, bienvenidos. La gente que está en el Instagram acaba de empezar. Nos están perdiendo nada. Bien. Estiro atrás. Estiro atrás. Inhala. Exhala. Inhalo. Exhalo. Bien. Las piernas se mantienen ahí a la altura de tu cadera. La mano vamos a colocar a la altura de la cintura. Extiendo mi brazo. Extiendo mi brazo y voy a flexionar a un costado. Abdomen contraído, ¿sí? Estira bien. Nos vamos a quedar ahí unos segundos. Tienes que sentir ese estiramiento. Tienes que sentir que se estira el lado lateral. La mano en la cintura. Vamos con cinco segundos más. Eso. Esa. Alarga bien. Mira que tu brazo está en tu cadera. No está en tu cadera. No está en tu cabeza. A la altura de tu oreja. Y el otro en tu cadera. Así. El de arriba a la altura de tu oreja. El de abajo en tu cadera. Cambio. Inhalo. Extiende tu brazo. El otro agarrando la cadera. Y el de otro arriba en tu oreja. Exhalo. Siente todo ese lado estirándose. Alarga bien. Nos vamos a quedar unos diez segundos. En realidad unos diez a quince. Sintiendo el estiramiento. Sí, güey. Todavía me quedan unos ocho segundos. Abdomen bien contraído. Las piernas bien firmes. Chicos, chicas. Cinco. Inhalando, exhalando. Mientras tanto, ¿eh? Sean conscientes de esa respiración. Bien. Vuelvo al punto. Ahora, tengo los dos pies mirando hacia adelante. Voy a voltear el pie izquierdo. Mirando hacia la izquierda. Y sin separar malas piernas. Solamente le he dado una rotación externa. Levanta tu brazo derecho. Y hasta donde puedas. No te olvides que el bíceps va a la altura de tu oreja. ¿Sí? No se tapa en la cara. Bien. Si puedes, si tu mano llega hasta ahí y ya te dificulta, pues ahí te quedas. Si no, puedes ir bajando un poquito más. Ahí. Sin flexionar rodillas. Y nuevamente me quedo ahí. Chicos, creo que el Instagram se me está pausando nuevamente. Estamos en conexión, bueno, igual con los dos medios. Seguimos en Facebook. Estira ahí todavía unos 10 segundos. Y luego, ya estamos, otra vez con los pies hacia adelante. Vamos a rotar la pierna derecha. Hacia afuera. Rotación externa. Ya sabes. Extiendes ahí tu brazo. Hasta donde te permita tu flexibilidad. Si es hasta la altura de tu rodilla, nunca estés con la mano así presionando tu rodilla sobre o por debajo. ¿Sí? Si es sobre o hasta ahí nomás puedes, pues ahí te quedas. Así ya. Un poquito más bajas. Entonces, siempre manteniendo la espalda recta, alargada. No se doble. Bueno, digo, alargada. ¿Sí? Ahí. Y las piernas, chicos, no van demasiado separadas. ¿Sí? Las piernas van a la altura de tu cadera. Bien. Sigan ahí unos 10 segundos. Un momento. Déjenme ver que todo esté bien aquí. Bien. Eso es. Seguimos. Entonces, entonces. Nos habíamos quedado ahí. Y ahí, ¿verdad? Correcto. Cambiamos. Bien. Ahora, vas a separar tus piernas igual, pero vamos a darle rotación externa a las dos rodillas. Recuerda tener tu toalla. Ahí. Vamos a ubicar las manos ahí. No me encojan mucho los hombros. Alarga. Que se sienta de estiramiento en los abductores. Voy a meter mi hombro. Queda que hay unos segundos. Que sean unos 15 segundos. Eso es. Sigue ahí. Quedan 10. Hacen esa torsión. Sigo ahí. Bien. Cambio. Inhala en el centro y exhalando. Voy a hacer la torsión para el otro lado. Eso es. Seguimos ahí. Unos 8 segundos más, chicos. No te olvides, con tus manos estás empujando las rodillas hacia afuera, ¿sí? Bien. Sigo ahí. He metido mi hombro. Estoy empujando mis piernas. Bien. Arriba. Vamos a flexionar, manteniendo esa distancia, la pierna derecha. Flexiono mi pierna derecha. La izquierda queda extendida, ligera rotación externa para ese pie. La espalda va erguida, pero la vas a flexionar un poco. Baja tu mano. Unos segundos. Que sean 8 o más. Que se sienta todo el estiramiento en la parte interna de tu pierna izquierda. Eso es. Bien. Cambiamos. Nuevamente me reincorporo. Vamos a flexionar la pierna izquierda. La derecha se queda extendida. Una vez que ya lograste equilibrar, bajas. Bien. Bien. Creo que la conexión con el Facebook está bien, pero en Instagram, discúlpenme, se me está colgando. Seguimos. Bien. Seguimos ahí. Bien. Cambio, chicos. Seguimos. Cambio, chicos. Bien. Ahora que estamos en esa posición, vamos a llevar a rotación externa la pierna izquierda. Flexionamos y bajamos. Apoyo mi rodilla. Coloco el empeine. Extiendo mi espalda. No sé si es incómodo elevar los brazos o mantener la espalda del guía. Manténganse ahí. ¿Sí? Se mantienen ahí. De lo contrario ya alarguen. Alarguen la espalda. Alarguen la espalda. Alarguen la espalda. Unas más. Eso es. Sigo alargando la espalda. Bien. Cinco segundos. Estira. Tienes que sentir esa incomodidad de estirar. A veces no nos gusta estirar porque pues, creo que a veces cuesta más el tener que salir de esa comodidad, ¿verdad? Pero inténtenlo. Bien. Bajamos. Inhalas. Abres tu pecho. Entrelazas tus dedos. Aquí viene la toalla para dos cosas. Si es que te molesta la rodilla, pues la ubicas ahí, o ya dos toallas, y con la otra, si no llegas a entrelazar tus dedos atrás. De este modo, el cuello no me lo tires demasiado para atrás, mejor dicho, la cabeza no la tires. Ahí. ¿Sí? Y si no puedo, ahí. Así estamos. Unos segundos más. Eso es. Ocho segundos. Tienes que mantener la posición. Tienes que mantener esa postura. Para lograr realmente... No puedes, si te cuesta mucho, vas a ver cómo poco a poco vas a ir consiguiendo más flexibilidad. Eso es. Y en cambio. Ahora, me acomodo. Ya saben, chicos, quien tenga molestias en la rodilla, puedes colocar tu toalla para apoyarla ahí, ¿sí? Bien. Quedo con mi rodilla apoyada. Voy a levantar ahora los dedos del pie de adelante, que estén mirando hacia el techo. Y me ubico ahí. Extiendo mis manos adelante. Hasta donde te permita tu flexibilidad. Ahora, nuevamente, les recuerdo, si te permita, y el equilibrio, ¿no? Ahí. Si no, ya más adelante. Donde estés, ahí te queda, vamos a hacerlo 10 segundos. Los que ya tienen más flexibilidad, los que ya quieren seguir concentrando más su flexibilidad, se van extendiendo los dedos un poco más adelante y bajan. Lo primero que toca la pierna es el abdomen, ¿sí? No estén estirando y solo la cabeza, no. Me bajo mi pecho y ahí. Me quedo ahí. Cinco faltan. Eso es. Regreso. Con control. Me elevo. Y todo para el otro lado. Recuerda que estábamos ahí. Ahora rotamos la pierna derecha. Bajamos. Control. Apoyamos el empeine ahí. Bien. Así es. Bien apoyado el otro pie. Si es incómodo para ti mantener esa posición, puedes mantenerte ahí. Si no, ya ahí. O ahí. ¿Sí? Alargo. Si ya estoy en esta posición, alargo mi brazo como si estuvieran jalándome los brazos hacia el techo. La mirada enfrente. Abdomen bien firme, bien contraído. Eso es. Ocho segundos más. Alarga esos brazos. No pierdas esa conexión. Seguimos. Bien alargada. Ese abdomen bien contraído. Sigan, chicos, estirando ahí, ¿eh? Eso es. Muy bien. Cambiamos. Ya sabes, no olvides colocarte la toalla si tienes alguna molestia en tus rodillas. Para el siguiente, igual. Si tus dedos no alcanzan o te molestan demasiado, abriendo tu pecho y entrelazando tus dedos, usas tu toalla. Ahí. Alarguen. Y abran el pecho. Permanezco en esa posición unos segundos. No es que ya lo hice, ya tiro y ya me quedo sin hacerlo, no. Unos ocho segundos nos quedan, ¿sí? Abre el pecho. Cuatro últimos. Sigan. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Soltamos. Llevo con control mi pierna atrás. Ahí recién se siente el alivio de la pierna que ha estado extendida en diagonal. Ahora me coloco la rodilla y la pierna queda recta. ¿Sí? Y ahí. Bien. Los dedos del pie adelante quedan mirando hacia el techo. Seguimos, chicos, con Facebook e Instagram. Está fallando mucho esta vez. Nuevamente se pausó. Bien. Los dedos adelante. Si ese es tu máximo, ahí te quedas. Si es hasta ahí, ahí te quedas. De lo contrario, alargas ahí. Bajas primero el abdomen. Y tu cabeza. ¿Sí? Si no pueden, hasta ahí, chicos, hasta donde les permita su flexibilidad. Seguimos. Ocho segundos. Siempre inhalando, exhalando. Cinco. Tres últimos. Tres últimos. Dos. Y uno. Muy bien. Vamos a sentarnos ahora. Fíjense. Se sientan ahí. Vamos a colocar planta con planta. ¿Correcto? Ahí. La espalda erguida. Tomamos los pies. Y vamos a jugar con las rodillas como si quisiéramos extenderlas hacia abajo. Digo, llegar al suelo, a tocar el suelo. ¿Sí? Ahí. Unos segundos. Inhala, exhala. Eso es. Inhalo, exhalo. Inhalando, exhalando. Me mantengo ahí. Espalda erguida. Bien. Inhalo. Y exhalando voy a tratar de llegar hacia adelante hasta donde pueda. ¿Sí? Inhalo. Exhalo. Inhalo. 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 Nuevamente inhalas. Exhalas. Bajas lento. La última. Inhalo. Y exhalo. Bien. Vas a cruzar tus piernas de un modo relajado. Hasta donde te permite tu flexibilidad. Si estás así, no te preocupes. Así te quedas. ¿Sí? Nos quedamos ahí. La espalda bien erguida. Vamos a llevar el brazo derecho hacia el lado izquierdo. Vamos a hacer una torsión ahí. Miro hacia el lado opuesto. ¿Sí? Ahí. Cambio ahora. Igual. Estoy en oposición. Si es el brazo izquierdo o arriba a la derecha. Y estoy mirando para ese lado. La otra mano atrás apoyada. Unos segundos más, chicos, que serán unos cinco. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Extendemos la pierna izquierda o la derecha. La que quieras. La idea es la que quedamos así, ¿verdad? Ahí estamos. Bien. Un pie pegado a la pierna. La otra extendida. Los dedos impian flex. Dedos mirando ahí. Está arriba. Inhalas. Y exhalando extiendes ahí. Estás apoyando primero tu mano. Vas tratando de flexionar tu codo. Si te permite, sin que se eleve el glúteo, ¿eh? Ahí. Unos segundos. Ahora vamos a colocarnos con el ángulo un poquito más cerrado. De este modo. Inhalas. Extiendes arriba y exhalando. Te acercas. Vamos primero a pocos, unos segundos ahí. Luego nuevamente inhalo. Exhalo. Voy acercando un poco más. Cada vez bajo más mi abdomen hacia mi pierna. No es bajar primero la cabeza. Porque mira qué pasa cuando bajas primero la cabeza. Puedes estirarla ahí. La columna está curva. La espalda. Ahí. Unos segundos. Inhalo. Y en esto yo me voy a quedar 10 segundos. Tocando, enredando mi pie. O hasta donde sea tu máximo. Si puedes, hasta ahí te quedas ahí. Los más flexibles, pues vamos hasta abajo. 10 segundos, ¿sí? Donde puedes llegar hasta tocar con metatazo. Está bien. Si con ajustas llegas a tocar tu pantorrilla, también está bien. No hay problema. 5, 2, y 1. Extiende ahora la pierna, la que estaba flexionada. No sé si estás con la derecha o con la izquierda. Ahí. No olvides mantener tu espalda alargada. Bien. Colocamos la mano a un lado, la otra viva, inhalo y exhalo. Primero vamos con unos 3 o 5 segundos. Estirando bien. Realmente regreso, inhalo ahí. Exhalo. Bien. Inhalo y exhalo. Ya puedo ir bajando más mi codo. En esta última inhalas y exhalas. Te vas a quedar unos 10 segundos. 1, 2, y 1. Bien. Nos ubicamos, cambiamos el ángulo, cerramos un poco ahí. Correcto. Inhalo. Exhalo. Vamos de a poco, bajando, estirando. Inhalo. Ya se ve. Ya cambié. Ya no está la pierna en diagonal. Es de cambiar. Poco a poco voy bajando. No te olvides que primero vas bajando el abdomen. No es llegar con la frente a la pierna y la columna queda curva. Arriba no. Inhalo. Exhalo. Bajo el abdomen, el pecho. Y poco a poco voy bajando. Una más y luego nos quedamos 10 segundos. Exhalo. Baja lento. Inhalo. Y en esto nos quedamos 10 segundos hasta donde sea tu máxima flexibilidad. Ya sea que es hasta ahí o ahí. Pues si no, un poquito más abajo. ¿Sí? 10 segundos. En 8 segundos nos vemos, ¿eh? Sigan. 2, 1, arriba. Muy bien. Inspira. Afloja un poco tus rodillas. Suave. Siempre despacio. ¿Sí? Por más que estén desesperados por soltar rápido. Bueno, no, no olvides que no es la idea de romper el cuerpo un momento por tratar de estirar. Vamos siempre con control. Eso es. Ahí vamos. Bien. Bien. Nos colocamos ahora de este modo. Primero ahí. ¿Sí? En forma de una pirámide, una montaña. Apuntando los isquiones hacia el techo. Apuntando que no colapsen los hombros, muñeca, codo de hombro, baño en diagonal. Estiro. Apoyo mis talones. Tengo que sentir que se estira mi pantorrilla, mis isquios libiales, mis glúteos. Mis orejas están a la altura de mis brazos. Estira bien. Abdomen contraído. Empuja tus glúteos hacia atrás. Apoyo bien esos talones. Eso es. Sigo ahí. Aflojo mis rodillas. Las piernas están separadas a la altura de tus caderas. ¿Correcto? Puedes cerrarlas si quieres un poco. Inhalando, exhalando. Eso es. Muy bien. Quédate unos segundos más ahí. Sintiendo todo el estiramiento de tu espalda, de la parte posterior, de tus piernas. Cinco nos quedan, ¿eh? No me he olvidado de ustedes. Seguimos ahí cinco segundos. Tres. Dos. Y uno. Con control, despacio, vamos a llevar la pierna derecha un poquito arriba, hasta donde puedas. Hasta donde te permita tu flexibilidad. Y la llevo hacia mi pecho. Una vez. Nuevamente. Extiendo. Inhalo. Exhalo. Llevo hacia mi pecho. Nuevamente. Extiendes. Y la llevas hacia tu pecho. Ahora lo vas a apoyar ahí, adelante. Con control bajas. Ahí estamos, ¿sí? ¿Cómo quedamos ahí? Esperen un momento. En esa posición estoy quedando así. ¿Correcto? Y un poquito desarmándome de las ropas. Ahí. La espalda bien erguida. Permanezco en ello unos segundos. Alarga tu espalda. Abdomen contraído. Ocho segundos. Cuatro. Sigan. Dos. Y uno. Tiramos la espalda hacia adelante. Ahí. Y ahí vas a permanecer también unos ocho segundos. Yo tengo que hacer la clase como, pues, lo haría con ustedes. Entonces voy a estar ocho segundos aquí abajo, ¿eh? Bien. Nos vamos un poquito por el otro lado. Por un lado. Y ahora nos vamos para el otro lado. Bien. Y ahora volvemos. Con control apoyamos el metatazo de atrás. Subes. Subes. Y entra atrás tu pierna. ¿Sí? Nos ubicamos nuevamente así como una pila. Así estoy. Aflojo nuevamente mis rodillas. ¿Sí? Aflojamos ahí. Nos toca la otra pierna, chicos. Bien. Eleva. Hasta donde te permite tu flexibilidad. Inhalas. Exhalas. Traes hacia tu pecho. Inhalas arriba. Exhalas. Traes. En esta nos quedamos adelante. Inhalo. Y exhalo. Con control. Ubico. Bajo espacio. Y ya estoy. Alargo mi espalda. Me voy a colocar un poco ahí para que vean mejor. Bien alargada esa espalda. Eso es. Ahí me centro un poquito. Bien. Unos segundos ahí. ¿Sí? Esa espalda bien alargada. No tienen la cabeza hacia atrás. Mantengan el guía así tu cabeza, tu espalda. Pero no quiero demasiada extensión en tu cuello. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Inhalo. Exhalo. Respira. Esa incomodidad no es tampoco estar cómodo ahí en esa posición. Pero sigan. A veces cuando hay demasiado acortamiento se siente uno peor. ¿Sí? Guay. Pero trabajemos en eso. Bien. Nos tumbamos hacia adelante. Son entre 8 a 10 segundos. Realmente deberían de ser unos 30, pero pues si no me ven a hablar, no me escuchan 30 segundos. Se van a ir, ¿verdad? Entonces que sean 10 nomás. Ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, y nos vamos para un costado. 1, 2, 3, 4, 5, 5, y nos vamos para un costado. Volviendo así. Y me voy para el otro lado. Y nuevamente. Y nos levantamos. Muy bien. Nos reincorporamos. Apóyame, tatá. Y nos levantamos. Levantamos fácil. Y tu pierna atrás. Volvemos a la posición. Así como una montaña. Tira glúteos hacia atrás. Bien estirado ahí. Bien. Me bajo y me voy a colocar en posición de cuadrupedia. Entonces rodillas alineadas a la altura de tu cadera. Manos debajo de tus hombros. Muy bien. Vamos a estirar como si fuéramos un gato. Inhalo. Alargo mi columna. Exhalo. Flexiona. Mira hacia tu ombligo en esta flexión. Inhala nuevamente. Alargas. Flexiona. Nuevamente inhalo. Me va alargando. Exhalo. Eso. Estamos estirando ahora la espalda. Inhala. Mira al techo. Apunta tus isquiones también al techo. Exhalo. Hundo mi ombligo. Me quedo ahí. Cinco segundos. Iguala. Inhala. Curva. Exhalo. Esa curva bien marcada. Nuevamente. Inhalo. Suelto con control. No suelten de golpe. Exhalo. Bien. Vámonos para atrás. Apoya tus talones. Digo, tus glúteos sobre tus talones. Los brazos adelante. Baja tu frente. Unos segundos nos quedamos ahí. Alarga tu espalda. Unos cinco segundos más. Dos. Muy bien. Abrio. Seguimos así en esa posición. Vamos a colocar el brazo izquierdo un poquito más adelante. El derecho va a entrar por ahí. Bajo. Está en oposición con el dorso de la mano. Ahí. Apoyas tu hombro y tu oreja. Abres. Ahí vamos a inhalar. Hasta donde te permita tu flexibilidad. También puedes ir ahí. Así. Y entramos. Me quedo ahí unos segundos. Sintiendo tu espalda estirarse. Nuevamente abro. Abres bien. Si quieres puedes ir con la mano extendida. Apoyas tu mano atrás de tu cabeza. Entra. Unos segundos ahí. Bajas tu oreja. Queda una. Abre. Ahí o ahí. Las dos vayan. Y me quedo abajo unos ocho segundos. Bien. Cambiamos para el otro lado. Ya sabes. Para que el brazo va con el dorso aquí. Es ahí. Abres. Que puedes... O con la mano atrás de tu cabeza. ¿Sí? Empezamos ahí. Estirando primero. Bien. Ahora abro. Abre tu pecho de ese lado. Y entras. Aquí nos quedamos unos segundos. Unos segundos. Tres. Ahora. Abre. Cambio. Unos ocho segundos. Un triunfo que estamos estirando. Se tiene que quedar en la posición uno. Unos cuantos segundos. Ya te digo que deberían de ser unos quince. Pero la mayoría no tiene la paciencia para eso, ¿verdad? Entra. 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 Eso, eso. Tres segundos. Dos. Cambio la última. Abre. Y nos quedamos ahí. Ocho, ¿eh? Tres. Muy bien. Glúteos a los talones. Extiende tus brazos. Bien. Nos vamos para adelante. Las muñecas van a quedar exactamente debajo de tus hombros, pero un poquito más separadas, ¿sí? Apoyo los empeines. Ahí. Bien. Vamos a inhalar y exhalo empujando mi espalda. Chicos, de golpe no. Primero, fíjate que los codos aún están flexionados. Vuelvo a bajar. Inhalo. Y voy extendiendo poco a poco. Ya extendí mis codos. Bajo. Inhalo. Alarga tu espalda, que se sienta que estás alargando la pelvis. Está presionada hacia el suelo, ¿eh? Inhalo. Exhalo. Empuja. Hombros hacia abajo. Una más. Inhala. Inhalo. Exhalo. Empuja. Eso es. Bien. Nos sentamos. Vamos a colocar una pierna ahí. Y la otra, también de la misma forma, pero vamos a levantar este pie, ¿sí? A estirarnos ahí. Y digamos que todavía no llegas hasta esta posición, pues, hasta donde te... Y la cosa es que empieces ya a estirar. Ahí. Unos segundos. Dos. Sigo, sigo, sigo. Bien. Suelto despacio. Cambio. Cambio la figura. La pierna que estaba atrás pasa adelante. Luego sigue igual todo. Apoya esa mano. Bien. Trae tu pie. Tu talón va como hacia tu cadera. Hasta donde te permite la flexibilidad, ¿eh? Si puedes, solamente hasta ahí. O poco a poco. Vamos. Día a día, como se nos ha venido la cuarentena, ¿sí? También poco a poco la flexibilidad. Sigo ahí. La espalda erguida, no pierdan la figura. Tres segundos. Dos. Y bueno. Soltamos. Bien. Vamos a tumbar. Ahora tumbados. Ahí. Abraza tus rodillas. Extiende tus piernas hasta donde te permita la flexibilidad. Hay gente que normalmente ahí, pues, ya no puede más. Pues, si hasta ahí puedes, vas a intentar un poquito más como que ya se siente el estiramiento en tus isquiotibiales. Y si no, pues, bajas un poco. Las dos estén bien. Extiendes. Bien. Flexiones. Extiende. Vamos a bajar la pierna izquierda. Si no puedes, mantenerla totalmente extendida, no importa, flexiones. Cuidado siempre con tu rodilla, no tires la pierna de golpe. Vamos a llevar, estamos con la pierna izquierda extendida y la derecha está flexionada. Tus brazos, apóyalos en el suelo. Vamos a llevar la pierna derecha al lado opuesto. Así que se levanten los hombros del suelo. Hasta donde puedas llegar. Si puedes llegar hasta ahí, está bien. Si todavía te falta, pues, también la cosa es que se sienta el estiramiento desde la zona lumbar. Y todo ese lado, ¿sí? Seguimos ahí. Unos segundos. No me olvido que son entre 15 y 30 segundos. Por lo tanto, estamos haciendo más cortos. No es que me olvide de ustedes, ¿sí? Sigo ahí y nos quedan cinco. Uno, tres, dos, y uno. Vuelvo. Sigo con la derecha. Ahora la extiendo hasta donde me permita mi flexibilidad. Puedes entrelazar un dedo del pie y uno de la mano. Te quedas extendiendo ahí. La llevas a un costado despacio. Hasta donde te permita tu flexibilidad. Hasta donde llegues. Si llegas ahí, está bien. No olviden, chicos, todos no tenemos la misma flexibilidad. Eso hay que trabajarlo diariamente. Si llegas ahí. Y en oposición. Hasta donde puedas también. Me quedo ahí. Unos segundos. Flexiona. Flexiona mi rodilla. Estoy tomando mis metatarsos. Y como que si quisiera llevar mi rodilla hacia mi hombro. Muy bien. Extiendo despacio con control. Vamos con la otra pierna izquierda. La pierna izquierda. La trazamos. La vamos a llevar al lado opuesto. Entonces va a ir para el lado derecho. Mis brazos al suelo. Que los hombros no se desprendan del suelo. ¿Sí? Son unos segundos ahí, chicos. Quedan ocho. Vuelvo. Muy bien. Vuelvo despacio con control. Y ahora extiende tu pierna. Y ahora extiende tu pierna. Tres últimos. Tres últimos. Vuelvo. Tres últimos. Vuelvo. Flexiona. Tomamos el metatarsos. Traigo mi rodilla hacia mi hombro. Trato de presionar. Bien. Ahora la otra pierna. Ahí. Colocamos. Colocamos las rodillas como que debajo de las axilas. Presionamos ahí. Sintiendo como también se va aliviando la zona lumbar. Bien. Apoya tus manos. Extiende tus piernas. Despacio. Vete para atrás. Regresa. Y regresas. Si no puedes, estarán diciendo, pues, que no voy a poder hacer eso. Inténtenlo. A veces hay movimientos que les salen muy bien. Pero como ni siquiera lo han intentado, ni saben. Así que desde este punto ya estamos bastante sueltos, bastante avanzaditos. Nos vamos atrás. Si todavía no llegas, intenta hasta donde puedas. Tu columna te lo va a agradecer. O sea, si puedas moverte apenas unas vértebras desde abajo, pues, desde ahí serás. Ahí te quedas unos segundos. Los que llevamos más atrás, nos quedamos ahí también unos segundos. Si puedes, ahí, ahí. Si puedes, ahí, ahí. Si puedes, ahí. No se levanta más, pues, te quedas ahí. Traes un poquito las piernas hacia ti, aunque estén flexionadas. No importa. ¿Correcto? Unos segundos. Quedan cinco. Tres. Tres. Dos. Y uno. Vuelvo despacio. Abraza tus rodillas. Ahora, las dos piernas van a ir a un costado. Los brazos apoyados en el suelo. Inhalo. Me voy primero para el lado derecho. Yo, ustedes pueden irse para cualquier lado. Si me fui para el lado derecho, mi cabeza va a quedar mirando al lado izquierdo. Y ahí me quedo unos segundos. Trata de que las rodillas lleguen al lado opuesto. Si no, pues, hasta donde se mantengan. Que se sienta esa torsión. Cuatro. Cambio. Inhalo. Toma. Aires. Exhalando. Vamos rotándonos por el otro lado. Ya sabes. Esas rodillas pueden llegar o no. Pero que se sienta la torsión. No estés cómodo. Que se incomode un poquito el cuerpo. Me quedo ahí. Si mis piernas fueron por el lado izquierdo, mi cabeza va a mirar por el derecho. No me escondan las orejas entre los hombros. Baja ahí. Unos segundos. Cinco. Muy bien. Vuelvo al centro. Ahora solamente estira tus piernas a lo largo. Relaja tus brazos. Si en esta posición a algunos les molesta las rodillas, pueden hacer un rollito con una toalla tal vez más grande. Porque esta no va a alcanzar. Y la colocan ahí. Que queden las rodillas apoyadas. Si no tienen ningún problema, entonces no. Las palmas de las manos apuntando hacia el techo. Ya relajados. Ya sin tratar de estirar nada. Porque ya solo vamos a respirar. Inhala por la nariz. Exhalo. Si, estoy reteniendo unos segundos. Pausa. Ahora que exhalé, mientras hablo, ni inhales ni exhales. Contén ahí. Vuelve a inhalar. Retienes unos cuatro segundos. Que deberían de ser quince. Tres. Dos. Uno. Exhalo. En cuatro segundos. Retengo. Nuevamente inhalo. Ya es lo último. Exhalo. Que sean cuatro segundos. Retengo cuatro segundos. Vuelvo a inhalar. Inhalo. Exhalo. Lento, lento, lento. Perdón, chicos de Instagram, que la conexión ha estado muy mala hoy, eh. Se me ha congelado, se me ha finalizado la transmisión como tres veces. Si es que no me he dado cuenta de más. Y la última. Inhalo. Y exhalo. Lento. Muy bien, chicos. Y para pararse, se acomodan así y se van parando poco a poco. Muchas gracias por conectarse, por estar con nosotros. Gracias, Boditec Colombia. Gracias, Boditec Perú. No se olviden de inscribirse para la carrera de mañana en wacu.com. Mi nombre es Rocío Reyes. Un gusto de haberlos acompañado. Gracias. Gracias.